Bienvenidos comiqueros, vamos a repasar a los miembros de la Patrulla X desde su fundación en X-Men número 1 hasta la llegada del villano Onslaught en los años 90. Venga, no seáis vagos y dale al play. Comiqueros, como he dicho, vamos a repasar a los miembros de la Patrulla X hasta mediados de los años 90. Pero vamos a empezar con la Escuela Xavier para Jóvenes Talentos, que está ubicada en la calle Grand Malkin Lane en el número 1407, muy cerca de Salem Center en el condado de Westchester, Nueva York. Aparece por primera vez en el número 1 de los X-Men. Aquí tenéis una vista por fuera, el símbolo de la escuela y luego a la derecha los planos interiores. Ya sabéis que esto no se puede revelar a ningún supervillano, no se entere nadie. En el 318 de Unkeny X-Men, publicado en el 94, le cambian el nombre a Instituto Xavier de Enseñanza Superior. Aquí también tenéis el símbolo de la escuela a la derecha y luego una leyenda con todas las partes que hay por fuera. Y aquí tenéis los planos interiores del Instituto Xavier de Enseñanza Superior. Pero lo dicho, que no se revele, esto fuera de aquí, ¿eh? Charles Xavier usa la mansión ancestral y terrenos de su familia para crear un espacio en el que entrenar a los mutantes en el uso responsable de sus poderes, defender a la humanidad de los ataques, especialmente de los mutantes malvados pero no discriminan, luchar contra la opresión y persecución de los mutantes, además de promover la paz, la armonía y la concordia entre humanos y mutantes. Y vamos a empezar con las distintas alineaciones de la Patrulla X y empezamos por esta, la primera, la original, que como veis lleva unos trajes todos iguales, son los uniformes del colegio. Veréis que durante todo el tiempo veréis personajes que tienen uniformes similares, igual que pasó con los no mutantes. Estos son porque son los trajes de entrenamiento. Luego, cuando se gradúan, obtienen trajes individuales. Pero no perdamos más tiempo y empecemos con el primero y fundador, el profesor X. Cuando presente un personaje a la izquierda pondré el nombre en castellano, sobre todo la traducción en español, y luego a la derecha el nombre en inglés. Charles Francis Xavier es el fundador de la Patrulla X y la figura paternal del equipo y también su líder absoluto. Es un mutante con grandes poderes siónicos, uno de los telépatas más potentes de la Tierra. Entre sus poderes dispone de leer mentes, proyectar pensamientos, lanzar rayos mentales, proyectar imágenes astrales, crear ilusiones, producir parálisis, tanto física como psíquica, borrar recuerdos o incluso provocar amnesia, entre muchos otros que me he cansado ya de decir. Va en silla de ruedas desde que se dañó la médula en combate contra Lucifer. Ha cambiado distintas sillas, desde la silla de ruedas tradicional hasta esta más avanzada con tecnología XIAR. El primer recluta que tuvo Xavier fue Cíclope, Scott Summers, el serio del grupo. Es el primer recluta después de rescatarlo del villano Sota de Diamantes y es el líder de campo del equipo, ya que Xavier, al estar paralítico, no podía ir a la mayoría de combates. Scott queda huérfano, o eso cree él, al ser atacado por la raza alienígena XIAR. Y va junto en un avión con sus padres y con su hermano Alex. Su padre les da un paracaídas a los dos y los lanza al vacío. Al caer, Scott se daña la cabeza, siendo incapaz a partir de ahí de controlar su poder. ¿Cuál es su poder? Rayos ópticos de fuerza. Ojo, no caloríficos. Sus rayos no derriten las cosas. Son como si te pegaran un puñetazo, un golpe. Genera con sus ojos al crear una apertura a otro universo. Para controlarlos tiene que usar unas gafas de rubí de cuarzo. Es un maestro estratega y, como he dicho antes, la mano derecha es Xavier y jefe de campo en las misiones. El segundo recluta fue el hombre de hielo, Robert Louis Drake. Su primera aparición también fue en X-Men número 1. Es el Benjamín del grupo. Es el bromista. Su poder es disminuir la temperatura corporal hasta los 105 grados Fahrenheit negativos, que serían menos 76 grados centígrados, pudiendo convertir su cuerpo total o parcialmente en hielo orgánico. Puede sentir pautas de calor detectando personas u objetos. Además, congela el aire, pudiendo formar objetos como rampas, escudos, proyectiles, etc. Solo necesita que haya humedad ambiente en eso. Es decir, si está en la playa, pues va a ir más humedad ambiente y es más fácil que usar su poder. Pero incluso en el desierto, aunque hay muy poquita humedad, también podría hacerlo. Le costaría, por supuesto, mucho más trabajo. Puede aumentar su tamaño y reconstruir su cuerpo. Además, ha aprendido a pasar por todos los estados de la materia del agua. Es decir, sólida en la forma de hielo, líquida, agua o gasosa. Se invierte incluso en vapor. El ángel. Warren Kenneth Worthington III. También debuta en X-Men número 1, hijo de una familia adinerada. Descubre que le están saliendo alas mientras está en el internado. Usa su poder para salvar a sus compañeros de un incendio. Al disfrazado no lo reconocen y se hace llamar el ángel vengador. Charles Xavier lo recluta y Warren se enamora en secreto de Jean Grey. Sus alas le permiten volar a velocidades máximas de 240 kilómetros por hora y alcanzar una altura máxima de 9 kilómetros sin problema. Todo su cuerpo está adaptado para el vuelo. Tiene huesos huecos, mayor masa muscular, visión aumentada y un sistema respiratorio que le permite extraer el oxígeno suficiente a las velocidades a las que va o alturas extremas. Es poco conocido además su factor curativo que le permite recuperarse de heridas no mortales en pocas horas. Apocalipsis lo altera genéticamente convirtiendo su piel en azul y sustituyendo las alas orgánicas por plumas biometálicas capaces de ser relojadas como si fuesen cuchillas y de perforar el acero. Además están impegnadas con un agente paralizante y su velocidad en vuelo ha aumentado hasta la velocidad del sonido. El cuarto recluta es la bestia Henry Philip McCoy aunque le llaman Hank, Hank McCoy. También debuta en X-Men número 1 y es el mayor del grupo. Su mutación fue visible desde el nacimiento al tener unas manos y pies excesivamente grandes. Un villano llamado Conquistador lo chantajea para que robe y le dé sus ganancias pero la Patrulla X lo derrota e integra Hank en sus filas. Se une al grupo aportando su gran inteligencia e ingenio convirtiéndose en un experto mundial en bioquímica. Su poder le da fuerza sobrehumana, nivel 10, ya sabéis que es que puede levantar 10 toneladas. Agilidad, resistencia y velocidad también aumentadas. Puede caer de pie como un gato desde una altura de 3 pisos que eso sería más o menos unos 10 metros aproximadamente. Tras una segunda mutación, que es la que veis aquí a la derecha en la corporación Brand, adquiere un aspecto siniesco, aumentando sus habilidades y además tiene garras, sentidos aumentados, visión nocturna, un factor curativo no demasiado potente y feromonas que atraen al sexo contrario. Posteriormente adquiere nuevas mutaciones que le dan un aspecto felino. Si veis aquí empieza con la normal, la forma de mono, la felina y luego otra vez vuelve un aspecto intermedio entre mono y felino, una cosa así. Pero bueno, estos cambios a partir del segundo ya se verán en otro vídeo. Y ya pasamos a la chica maravilla, Marvel Girl, Jean Grey. Y aunque sale como quinta recluta de la Patrulla X, es cierto, pero realmente fue la primera estudiante de Charles Xavier. ¿Por qué? Pues porque la conocen mucho antes, ya que Xavier y el padre de Jean son amigos y el padre de Jean avisa a Xavier que su hija está muy rara, porque cuando debutan sus poderes, tenía solamente 10 años y su amiga Annie muere atropellada, con lo cual ella quedó totalmente traumatizada al compartir los últimos momentos de vida de su amiga. Xavier la ayuda a derribar esos muros mentales y a partir de ahí se convierte en una de sus estudiantes, aunque como recluta de la Patrulla es la quinta. Es la única chica del grupo que se llama Hombre X, X-Men. Es un poco raro para ella, pero bueno, se acostumbra. Es novia de Scott Summers, de Cíclope. Una telépata de alto nivel como Xavier, pero también es telequinética, pudiendo mover objetos con la mente, volar, crear campos de fuerza o proyectar la telequinesis en forma de fuerza. El último de la primera alineación es Mímico. Calvin Montgomery Rankin. Debuta en X-Men 27. Tras inhalar unos gases en el laboratorio de su padre, adquiere la habilidad de duplicar poderes y no solo poderes, sino también habilidades de gente que está cercana. No está muy claro que sea un mutante. No se sabe si esos gases dispararon su mutación habitual o son poderes de otro origen. Intentó unirse a la fuerza a la Patrulla X raptando a la chica maravilla, pero Xavier le hace olvidar el asunto. Los poderes que absorbe los puede mantener en el tiempo e incluso puede adaptar la forma física de las personas copiadas. Como veis aquí, tiene las manos y los pies grandes como la bestia, además de una sala como el ángel. Así que ya sabéis, no solamente puede copiar poderes, sino también aspecto. Y llegamos a la segunda alineación. Esta segunda alineación, en el X-Men 39, los chicos se gradúan y adquieren uniformes individuales que son estos que tenéis aquí. Además, se unen nuevos miembros, empezando por Cambiante. Se cree que se llama Kevin Sidney. No se sabe claramente. Aparece por primera vez en X-Men 41 como miembro de la Patrulla X. Se une en el 41, pero aparece como enemigo previamente, porque era parte del grupo Factor 3. Pero al conocer que tiene cáncer terminal, decide cambiar de bando y Xavier lo acepta de forma secreta en el grupo, para que lo suplante al ser un metamorfo. Los poderes son el ser metamorfo. Se puede convertir en cualquier persona. Así, Xavier se podía preparar para repeler mentalmente la invasión de los alienígenas Thnox. Solamente del grupo lo sabía Jim Gray. Cuando Cambiante muere en combate contra Grotesco, los X-Men piensan que ha sido su profesor. Tenía la portada de la muerte en el 42, pero realmente había sido el pobre Cambiante que estaba ya, pues muy mal, terminada. Polaris, Lorna Dane, aparece por primera vez en X-Men 65, hija de Magneto, aunque él no fue consciente hasta muchos años después. Novia inicialmente del Hombre de Hielo, acaba como pareja de Alex Summers, Chaos, que lo veremos ahora. Igual que su padre puede controlar el magnetismo, pudiendo volar, controlar objetos metálicos o crear campos de fuerza, entre muchas otras cosas. Chaos, Alexander Summers, aparece en X-Men 65, hermano menor de Cíclope. Fue adoptado al quedar huérfano, o eso creían ellos, perdiendo el contacto con su hermano Scott. Retoman la relación cuando la patrulla X lo rescata del profesor Ahmed Abdul, el faraón viviente, que necesita la energía de Alex para convertirse en el monolito viviente. Alex puede metabolizar cualquier energía y la convierte en rayos de plasma de gran intensidad. Como curiosidad decir, que Chaos es inmune a los poderes de Cíclope y viceversa. Al principio no podía controlar su poder, por lo que llevaba un traje contenedor, que es este que tenéis a la izquierda. El lado de la derecha ya es una adaptación. El de la izquierda es el traje original. Y llegamos a una, no una tercera encarnación, sino a una patrulla X secreta. A ver, al final de la patrulla X original, los miembros van a Krakoa, que es una isla viviente, una isla mutante viviente, que los coge prisioneros. A partir de aquí empezaría el Giant Size X-Men número 1 con los mutantes que visteis en el vídeo de clásicos viejunos, patrulla X, 1, segunda génesis. Pero, ahora en la retrocontinuidad, nos explican que Xavier, antes de reclutar a Rondador Nocturno, Lobez, No Tormenta, Colosso y demás, reclutó otra patrulla X, que es esta de aquí, que fue poca conocida porque solamente tuvo una misión, la de Krakoa, y fallaron miserablemente, muriendo la mayoría en el intento. Vamos a conocerlos. ¿Quiénes son? El primero es Vulcano. Vulcan, aunque al principio se llamaba Kid Vulcan. Este es Gabriel Summers. Su debut es en X-Men Deadly Genesis número 4. Es el hermano menor de Scott y Alex, del cual no conocían su existencia. ¿Por qué? Porque su madre, cuando iba en el avión y fue atacada por los Sears, estaba embarazada. Los Sears arrancaron a Gabriel del vientre de su madre y lo aceleran su crecimiento. Además, lo esclavizan. Lo envían a la Tierra, pero allí deserta y es reclutado por Moira Mactagar. Forma parte de esta patrulla X, que va al rescate del grupo original en Krakoa, aunque, como he dicho, fallan miserablemente. Su poder es manipular toda clase de energía. La luz, el calor, la electricidad, puede volar, lanzar rayos, campos de fuerza u otros. Es uno de los mutantes más poderosos del universo. Otro sería Darwin. Armando Muñoz. También debuta en X-Men Deadly Genesis número 4. Armando nació con un aspecto peculiar. Fue abandonado por su padre y posteriormente rechazado por su madre. Su inteligencia es máxima. Reclutado por Moira Mactagar, Darwin puede adaptarse a cualquier situación o ambiente desfavorable de forma instintiva. Por ejemplo, si está en el mar, pues le pueden aparecer agallas y aletas. Si se incendia la casa, se vuelve resistente al calor. Si está en el polo, pues se vuelve resistente al frío. Su inteligencia posiblemente sea un mecanismo adaptativo. Es un nivel genio. Dominio. Susan Chan también debuta en X-Men Deadly Genesis número 4. Susan pierde a sus padres en un tiroteo donde ella escapa al manifestar sus poderes por primera vez. Reclutada también por Moira Mactagar. ¿Cuál es su poder? Como veis aquí a la derecha, es controlar el tiempo alrededor de ella. Tanto enlentecerlo como detenerlo. También puede reproducir el pasado como si fuesen fantasmas, en forma de ráfagas. Puede ver qué ha pasado durante un tiempo determinado en poquito tiempo. La última miembro de este grupo es Petra, de la cual se desconoce su nombre. También debuta en X-Men Deadly Genesis número 4. Petra sobrevive a un accidente en el que muere su familia. Ella es geomórfica. Es decir, controla la Tierra para varios propósitos como crear terremotos, modificar las rocas o aumentar su densidad. Como dice Moira a la derecha, ha podido convertir un carbón en diamante. Eso sin ser Superman. Y ahora sí, ya llegamos a la oficialmente tercera alineación de la Patrulla X que debutan en el Giant Size X-Men número 1. Es una Patrulla X internacional porque los miembros, casi todos, son de fuera de los Estados Unidos. ¿Cuál fue el primer recluta de esta tercera alineación? Rondador nocturno, de Alemania. Nacido en Bavaria. Es hijo de Azazel, que es este con el que se está peleando, este que tiene pinta de demonio de color rojo y de mística, que es la villana. Abandonado y acogido por la hechicera Margalli del Sendero Tortuoso. Criado en un circo, adquiere habilidades acrobáticas a nivel atleta, pero incluso superior, ya que su físico es especialmente favorable para hacer determinadas cosas acrobáticas. Tiene una columna ultra flexible y su constitución física, incluyendo la cola, hace que pueda tomar posturas y hacer acciones que no están para el común de los mortales. Además, es un maestro de la Escrima. Su poder es la teleportación a través de otra dimensión, creando un portal. Cuando lo hace, se oye un ruido que suena BAMF y se huele a azufre. También es virtualmente invisible en las sombras y puede adherirse a superficies. También tiene visión nocturna. Ese olor a azufre es el contenido de esa otra dimensión oscura. Es decir, cuando hay un portal para teletransportarse parte de esa dimensión oscura, viene aquí que es ese olor. El siguiente miembro es Lobezno, James Howlett, alias Logan. También debuta en Giant Size X-Men número 1, nacido a finales del siglo XIX, tuvo una infancia tumultuosa por culpa del villano Romulus, que está detrás de todas sus desgracias. Años después, en el programa Arma X, como veis aquí, modifica sus recuerdos y implanta un esqueleto de adamantium. Xevin lo recluta cuando pertenece al departamento H del ejército canadiense. El poder principal de Lobezno es el factor curativo que le permite curar cualquier herida en poco tiempo. Además, es casi inmune a venenos o enfermedades. Envejece también muchísimo más lento de lo normal. No es inmortal, pero envejece más lento. Su agilidad de reflejos están aumentados y sus sentidos son superhumanos. su esqueleto está forrado de adamantium que es casi indestructible. Posee seis garras retráctiles, tres en cada mano que maneja para atacar o defender. El adamantium realmente frena su factor curativo, ya que su cuerpo cree que ese adamantium es una infección contra la que está luchando constantemente. Y los que conocéis al personaje o habéis visto los vídeos que he hecho, sabéis que incluso prácticamente elimina su factor curativo en algunos momentos de su vida, porque es venenoso el adamantium. Banshee sin casi y se une al grupo en Giant 6 X-Men 1, aunque es antiguo agente del Interpol y fue coaccionado por el grupo Factor 3 para atacar a la patrulla X original. Si recordáis, ya lo hice en la página, en la imagen de la derecha veis un recuerdo de cuando atacó a ellos. Al final, queda en buenos términos al descubrir el pastel que realmente estaba siendo chantajeado. Su poder es crear ondas sónicas que le permiten volar, lanzar rayos sónicos, crear escudos, hipnotizar o incluso usarlos como radar. También puede crear ondas sónicas de baja frecuencia que te ponen muy malo, te ponen con náuseas, mareado y demás. Tormenta. Ororo Munro también se une en Giant 6 X-Men número 1, hija de fotógrafo americano y princesa africana. Queda huérfana en el Cairo al morir sus padres aplastados por el escombro de un bombardeo. Ella queda con ellos atrapada, pero sus padres con su cuerpo la protegen. Está 3 o 4 días con sus padres muertos ahí. Eso le genera una claustrofobia que más adelante se verá a lo largo de la colección. Se busca la vida como ladrona al servicio de Ahmed el Jibar y en un viaje de búsqueda personal se queda en Kenia donde es adorado como una diosa por los nativos. Allí la recluta Saifia. Es atmoquinética. ¿Qué quiere decir esto? Que puede manipularse únicamente el clima, el viento, la lluvia, los rayos, la temperatura, la humedad, donde se encuentre incluso en el espacio. Allí no puede generar viento, pero sí o agua o lluvia, pero sí viento solar. Aparte de su poder es una habiliosa ladrona y experta en cuchillos. Fuego solar Siro Yasida también se une al grupo en Giant 6 X-Men número uno pero este dura muy poco. Es hijo de Saburo del clan Yasida y primo de Mariko que es una novia que va a tenerlo vez no, incluso llegan a casarse. Un orgulloso mutante japonés que engañado por su tío Tomo luchó contra la patrulla X Originae. Su poder es ionizar la materia y convertirla en plasma a temperaturas de hasta 500.000 grados como si fuera el sol. Puede volar y ver en el espectro infrarrojo. Durante una temporada lleva un traje que optimiza su poder de absorción de energía, vuelo y radios de plasma que le da una precisión de un láser, no así a lo bruto. Coloso Bjort Nikolaievich Rasputin también se une al grupo en Giant 6 X-Men número 1 criado en la granja del colectivo Ust Ordinsky cerca del lago Baikal en Siberia. Tiene un hermano Mikhail que es un famoso cosmonauta ruso y una hermana Iliana que pronto la acompañará a los Estados Unidos como parte de los nuevos mutantes ya que ella también es un mutante. Mikhail por cierto también lo es. Coloso puede convertir su cuerpo en acero orgánico que le otorga fuerza nivel 100 aunque al principio no, pero conforme va desarrollando llega a levantar 100 toneladas y resistencia a impactos, explosiones o temperaturas extremas. El último recluta de esta Giant 6 X-Men número 1 es ave de trueno John Proustar Apache orgulloso de la Reserva de Campo Verde de Arizona. Su hermano James le sigue los pasos como sendero de guerra. Muere en la segunda misión contra el conde Nefaria. Tiene velocidad, resistencia y fuerza aumentadas. Puede correr a 50 km por hora o incluso un poco más y levantar hasta 2 toneladas. Una de las razones por las que muere tan pronto dicen que es que los autores Claremont y Birne lo veían como, bueno, Claremont y Cockrum en esta época, lo veían como una especie de clon de Loeb y no les parecía normal tener dos personajes tan parecidos. Yo creo que fue un error. Pero bueno, luego más tarde se rectifica. Fénix. ¿Es Jean Grey? No, no es Jean Grey. Jean Grey es la chica maravilla. Fénix es otra cosa. Aparece en X-Men 101. Fénix realmente es una fuerza cósmica que replica el cuerpo moribundo de Jean Grey cuando están reentrando en la atmósfera y ya está a punto de morir por una tormenta cósmica. Y en ese momento aparece la fuerza Fénix. ¿Qué hace? Coge y le parece que este esfuerzo que está haciendo Jean por salvar a sus amigas de la patrulla X es encomiable y decide convertirse en ella. Entonces copia su cuerpo, cuerpas copia su mente, todos sus recuerdos, todo, y a ella que está moribunda la pone en una cápsula curativa que acaba en la nave. Es una copia exacta pero no es realmente Jean Grey. Es corrompida por el mal y se convierte en Fenisoscura que es la imagen que tenéis a la derecha. Su poder es al ser una fuerza cósmica de vida. Es inmortal, es indestructible, puede manipular la materia a nivel subatómico. Rayos increíblemente destructivos capaz de destruir planetas, ya lo hizo el planeta de los Dabari. Telepatía y al poseer un cuerpo puede aumentar su poder natural a niveles incalculables. No es este. Aquí, como digo, no posee el cuerpo de Jean Grey. Crea un duplicado pero sí se ha visto que posteriormente posee otros cuerpos. Llegamos a la cuarta alineación de la Patrulla X donde se van miembros y llegan otros. Entre ellos una chica que se llama Kitty Pryde que al principio no sabía muy bien cómo llamarse, Espíritu, Ariel, aquí veis tres trajes, el de la izquierda es el que el traje de entrenamiento, el del centro es cuando dice llamarse Espíritu y el de la derecha cuando se llama Ariel. Kitty Pryde, bueno, su nombre de héroes Catherine Pryde pero la llaman Kitty. Se une al grupo con 13 años, se enamora de Colosso al principio y le encuentra, como digo, encontrar identidad propia haciéndose llamar por diferentes maneras. Espíritu vemos que en X-Men 149 aparece con este traje del centro y en el 170 ya dice que no le gusta el nombre de Espíritu y empieza a tontear con el nombre de Ariel. Posteriormente su nombre final es Gatasombra ¿por qué? Pues tiene un entrenamiento dramático en Japón con lo etno y con su maestro Ogún y a partir de ahí decide llamarse Gatasombra y se convierte en ninja. Aparte de sus habilidades físicas puede entrar en fase intangibilidad a través de la materia e incluso puede hacer intangibles a otras personas u objetos. Si pasa a través de circuitos electrónicos los funde. Ella es una genia científica con los ordenadores y tiene un dragón que se llama Lockheed que es este que tenéis a la izquierda súper gracioso. Pícara en Latinoamérica se le conoce como Titania Rogue su nombre es Anne-Marie pero su apellido lo desconocemos según el grupo en los X-Men 171 está traumatizada tras dejar en coma al dar un beso a su novio Cody su primer beso a su novio y lo deja en coma pues se queda la pobre traumatizada total. Ahí es cuando se manifiestan por primera vez sus poderes las villanas mística y destino la acogen como una hija adoptiva formando parte de la hermandad de mutantes diabólicos. Su poder es absorber recuerdos habilidades poderes o incluso el aspecto físico del ser que toca piel a piel durante un tiempo variable y cuanto más tiempo está en contacto más tiempo duran esas habilidades o poderes. Suele usar casi siempre guantes casi siempre va muy tapadita ¿por qué? Porque cualquier mínimo contacto hace activarse su poder. En lucha contra la Miss Marvel eso fue en el anual número 10 de los Vengadores absorbió durante años sus poderes y personalidad. Esos recuerdos de las personas y poderes quedan dentro de ella de forma inconsciente y puede sacarlos de nuevo si lo precisa pero esto lo consigue con muchos años de entrenamiento al principio no podía. La quinta alineación de los X-Men de la patrulla X tiene a nuevos mutantes como son Fenix 2 o Magneto vamos a verlos. ¿Quién es esta Fenix 2? Es Rachel Ann Summers debutan X-Men 188 aunque ni X-Men 188 aunque se convierte en Fenix en el 199 es original de Tierra 811 que es la tierra de días del futuro pasado es hija de Cíclope y de Jean Grey de esa tierra novia de Franklin Richards que es el hijo de Míster Fantástico y la Mujer Invisible intenta cambiar su futuro y de esa manera llega a la Tierra 616 donde permanece su poder es la telequinesis y la telepatía de alto nivel también puede proyectar mentes en la corriente temporal por eso llega hasta nuestra tierra tras llegar a la Tierra 616 posee a la Fuerza Fenix como veis aquí aumentando sus poderes exponencialmente y convirtiéndose en uno de los seres más poderosos del universo y esto es una cosa que en su momento fue una cosa asombrosa fue la unión de Magneto su nombre de héroes Max Eisenhard aunque también se le ha llamado Magnus o Eric Lengsher se une en los X-Men 200 es superviviente del campo de concentración de Auschwitz de la Segunda Guerra Mundial poco después se casa con Magda y tiene una hija Ania que muere cuando una turba de aldeanos le impide usar su poder desde entonces creen la supremacía mutante pero poco a poco su amigo Xavier le hace caer de esa posición le hace ver su error en X-Men de Ankenis 161 se ve cuando se hacen amigos junto con Gabriel Haller y ahí empieza ya a minar su confianza en esos ideales de supremacía mutante se une al grupo en los X-Men 200 cuando Xavier se tiene que concentrar por una cosa que por ahora no lo voy a decir y se convierte incluso en director del colegio y de los nuevos mutantes ¿cuál es el poder de Magneto? puede controlar casi de forma ilimitada el magnetismo y cualquier energía del espectro electromagnético como la luz ondas de radio ultravioleta rayos X gamma etc es uno de los seres más uno de los mutantes más poderosos del universo Marvel y ya llegamos a la sexta alineación de la patrulla X con nuevos miembros también tenemos a Elizabeth Betsy Brado mariposa mental que se une en los Ankeny X-Men 214 hermana del héroe Brian Brado que es el capitán Britania papel que incluso ella misma interpretó y acabó cuando el villano maestro asesino la deja ciega los ojos de Betsy son cibernéticos y creados por Moho que los usa como si fuesen cámaras para retransmitir lo que Betsy ve como si fuese un programa de televisión en su mundo en su mundo Moho Betsy es telépata y cuando usa su poder se ve como una especie de mariposa como veis en la imagen central cuando intenta poseer la mente de pícara y a veces ha usado un traje armadura que es lo que tenéis a la derecha porque ella físicamente es normal tras pasar por el portal peligroso los ninjas de la mano con su líder Matsuo Tsurayaba y el mandarín intercambian su mente con el cuerpo de la asesina Kuanon que es esta que tenéis aquí por eso físicamente es distinta en este cuerpo puede usar telequinesis para crear armas o mover objetos casi siempre un cuchillo psíquico que es esa manifestación que hace con la mano derecha también puede crear otro tipo de armas la secta del amanecer rojo le da el poder de viajar por las sombras y hacerse invisible en ellas si veis la imagen de la derecha tiene una especie de rayo sobre el ojo izquierdo eso es el símbolo de la secta del amanecer rojo Longshot que debuta en el anual 10 de Ankenny X-Men un ser creado por Arice un científico de mundo mojo para actuar en las producciones como especialista en las producciones de mojo es como una especie de actor bueno un actor más que un actor es un especialista de cine de escenas arriesgadas y demás en ese mundo que es un mundo como un mundo televisión pero Longshot se revela contra su destino y organiza una revuelta que le lleva a la tierra donde se une a la patrulla X y encuentra el amor con Dattler Longshot puede alterar las probabilidades para tener buena suerte tanto él como sus aliados también posee psicometría que es la capacidad de leer recuerdos en los objetos que es la imagen que tenéis a la derecha de forma inconsciente genera que las personas cercanas se sientan bien a su lado al estimular la producción de dopamina en el cerebro esto lo hace de forma inconsciente tanto las mujeres como los hombres están todos pues muy contentos a su lado físicamente como veis en la portada de la izquierda tiene cuatro dedos en ambas manos esto ya os fiéis porque lo digo yo pero también tiene dos corazones los huesos huecos que le permiten tener una gran agilidad y como veis a la derecha un brillo en el ojo izquierdo que él aparece cuando usa su poder de la suerte y llegamos a Dattler a Ison Blair según el grupo en Ankenny X-Men 215 su pasión es la música aunque su padre Carter intenta que se haga abogada tuvo una carrera de super heroína en solitario e incluso los Vengadores intentaron reclutarla pero acabó en la patrulla X en su colección propia tuvo 42 números el número 1 lo tenéis en la portada que tenéis a la izquierda su poder es convertir el sonido en luz controlando la dirección la frecuencia la intensidad o su duración puede usarlo tanto para crear hologramas para cegar aturdir calmar excitar o incluso convertirlo en un láser o un rayo de fotones sólidos y ya llegamos a la séptima alineación de la patrulla X que vuelven con los trajes de entrenamiento pero bueno de forma coyuntural todos tienen su traje en una época que estaban un poco dispersos justo después del lugar peligroso con la patrulla completamente desbandada ahí en este momento se une Forja su nombre realmente no lo sabemos se une al grupo en Ankenny X-Men 255 es hijo de Neith un shaman de la tribu Cheyenne y el destino de Forja era seguir la tradición y convertirse en el siguiente shaman pero él se alista en el ejército perdiendo su pierna y mano derecha al invocar una horda demoníaca que aniquila a sus enemigos aunque no puede impedir que toda su tropa muera es la imagen que tenéis a la izquierda a partir de ahí jura no volver a usar magia se enamora de tormenta y tienen una larga relación aquí la derecha lo veis aunque aquí la verdad es que se parece más a Freddie Mercury Forja puede inventar cualquier cosa por instinto él solamente tiene que visualizar lo que quiere determinar el principio técnico que lo hace funcionar y los pasos para ir construyéndolo todo eso va apareciendo en su mente para defenderse aunque él sabe magia Cheyenne usa armas creadas por él suelen ser armas muy potentes Gambito Rémi Etienne Levaux se une al grupo en el anual Ankeny X-Men 14 hijo adoptivo de Jean-Luc Levaux líder del gremio de los ladrones de Nueva Orleans de joven tuvo un romance con Belladonna que incluso llega a casarse que es esta que tenéis aquí a la derecha que es hija del jefe del clan de los asesinos fue una cosa tipo Romeo y Julieta consumado ladrón su poder es el de convertir energía potencial de un objeto imprimiéndole energía cinética es decir convierte la energía potencial en energía cinética energía potencial es la que está un objeto de determinada altura y la cinética es la energía del movimiento ¿qué consigue convirtiendo energía potencial en cinética? pues explotar el objeto no lo puede usar en objetos orgánicos eso es una limitación suele usar objetos pequeños como cartas cuchillos o similar de forma subconsciente usa su poder para aumentar su agilidad y habilidad es como aumentar su energía menos conocido es el poder de influir mentalmente en mentes débiles tiene una especie de hipnosis muy sutil usa un traje blindado y un bow extensible con el que es un maestro es el eterno enamorado de Pícaro en los últimos tiempos incluso se llegan a casar Júbilo su nombre es Jubilation Lee y se une al grupo en Ankeny X-Men 273 al quedar huérfana se instala en un centro comercial el Hollywood donde vive sin que nadie se entere allí hacía espectáculos con sus poderes pues para ganar un dinerillo así se ganaba la vida en un viaje de la patrulla X al centro comercial se cuela en uno de sus portales hasta la base donde ayuda a lo vez no la base en aquella época estaban en Australia ayuda a lo vez no contra los cosechadores ¿cuál es su poder? pues crear glóbulos plasmoides multicolor como si fuesen fuegos artificiales que explotan a su voluntad además es un excelente gimnasta con el tiempo esos glóbulos plasmoides cada vez son más potentes bueno y a Julio le pasan muchas cosas bueno se convierte en vampiro tiene un hijo pero bueno esas son otras historias llegamos a la octava alineación en este momento ya habían muchos muchos X-Men además eran principios de los 90 y Marvel decide crear una colección para las dos colecciones la tradicional que es Unkenny X-Men y una nueva que se llama X-Men ¿qué hace con el montón de patrulleros que hay? porque lo que hacen es fusionar la patrulla X del momento y factor X pues lo dividen en dos equipos el equipo azul y el equipo oro el equipo azul que es este es el protagonista de X-Men de la colección X-Men y el equipo oro es el protagonista de la colección Unkenny X-Men Nuevos miembros que se unen en estos dos grupos de los miembros de la nueva patrulla X del equipo oro es Bishop su nombre es Lucas Bishop se une al grupo en X-Men 287 y es un agente de la ley en un futuro alternativo el siglo XXI concretamente de la Tierra 1191 donde los centinelas han diezmado a los mutantes los marcan con un tatuaje en la cara esa M que tienen sobre el ojo derecho y los mandan a campos de concentración pero los humanos y los mutantes se unen en la llamada rebelión X-Men para acabar con la tiranía de los centinelas posteriormente se crea una fuerza pacificadora de seguridad llamada Xavier Security Enforcer la fuerza de seguridad de Xavier a la que se alista Lucas y su hermana Char que es esta que tenéis aquí a la derecha llega a nuestra tierra persiguiendo a un enemigo a Fitzroy el poder de Bishop es absorber cualquier tipo de energía y la devuelve en forma de rayos puede almacenarla y usarla para aumentar su fuerza o curar heridas habitualmente como es una especie de policía usa mucho pues las distintas armas que tiene y que trajo del futuro y la última miembro de la patrulla X antes de Onslaught es Revancha su nombre de héroe es Kuanon o sonará se une al grupo en X-Men 21 no en Ankeni X-Men sino en X-Men es la asesina personal del señor de la guerra japonés Nyoirin se enamora de Matsuo Tsurayaba del clan de la mano que son rivales al enfrentarse a ambos clanes Kuanon lucha a muerte con Matsuo él gana pero lleva el dañado cuerpo de su novia a la mano que la resucitan cambiando su mente con mariposa mental es un proceso que podéis ver aquí a la derecha intercambian las mentes el cuerpo original de Kuanon se lo queda mariposa mental y como veis aquí ella que es japonesa tiene un cuerpo occidentalizado es el cuerpo que tenía Elizabeth Braddock en el cuerpo original Kuanon era empática de bajo nivel pero en este cuerpo tiene la telepatía que tenía mariposa mental además es una ninja experta y también puede aplicar telequinesis para crear también armas ya no un cuchillo sino como veis incluso una katana ya vamos a llegar ya hemos terminado con los miembros de la patrulla X y ahora vamos a hablar de otras patrullas X que son pues digamos apócrifas son apócrifas de verdad no lo que pasa que no son oficiales por ejemplo esta la de los nuevos mutantes esto apareció en el anual número 10 de Ankeny X-Men que pasó aquí bueno pues la sexta alineación había sido convertida en bebés por mojo si veis la portada de la izquierda que es emula en la portada de Yan'an 6 X-Men número 1 la parte de arriba los los personajes de la patrulla X son niños son bebés los bebés X entonces los nuevos mutantes deciden que es momento de graduarse y se ponen trajes para sustituirlos magma warlock cifra mancha solar bala de cañón magic karma espejismo y luego venenoso otra patrulla X apócrifa o no oficial es la patrulla X de la isla Moir que debuta en X-Men 200 Ankeny X-Men 254 la patrulla X estaba perdida en el lugar peligroso o desbandada los cosechadores atacan la isla Moir el complejo de Moria entonces Moira tiene que unirse a gente tan variopinta como Banshee bueno en la portada de la izquierda tenéis algunos que conocéis tenéis a Banshee tenéis a Polaris con el pelo verde y a Forja el resto a lo mejor son un poquito más desconocidos si las caras que tenéis arriba son empezando por la izquierda los dos que parecen indios son Tom Corsi y Shannon Friedlander los dos son humanos Tom Corsi era policía y en ese momento estaba de apoyo o de seguridad en la isla Moir y Shannon Friedlander es enfermera la siguiente que hay la de en medio la de la gorra es una oficial británica que se llama Alessandre Stuart luego tenéis a Rompedor que es este calvo grandote que es un morlo que es súper fuerte y resistente pero no muy resistente la verdad pues lo cargan sin demasiado problema el que tiene los pelos hacia arriba es Legión David Haller el hijo del profesor Xavier tiene poderes siónicos de muy alto nivel es un mutante de nivel omega en la portada también tenéis veis una pelirroja que en la parte de abajo está convirtiendo los trajes de los demás y los convierte en trajes a domaso esa es Amanda Sefton también conocida como viajera diurna novia de Kurt Wagner rondador nocturno y es hechicera es hija de Margal y la del sendero tortuoso y Moira McTagher que es la que lleva la metralleta y luego una última patrulla X no oficial que es la patrulla X que se forma con el ataque de la alianza falange para acabar con esta amenaza tecnorgánica de alienígenas que se llama la alianza falange se tienen que unir la reina blanca Banshee júbilo y dientes de sable ellos quieren defender a la siguiente generación de mutantes próximamente se convertirán en generación X aunque no pueden evitar la muerte de una de ellas de destello bueno ya he terminado si queréis que estos tres grupos no oficiales junto con algunos grupos asociados de la batería X como los sacadores estelares los guardias imperial Sear o Alpha Flight los desarrollamos más en profundidad pues me lo ponéis en comentarios y hacemos un vídeo un poquito más detallado sobre ellos bueno ya sabéis os ha gustado el vídeo pues le dais al like ¿estáis suscritos o no? pues si no estéis suscritos suscribíos que no cuesta nada hombre que eso es gratis y si queréis estar atentos a los siguientes vídeos pues le deis a la campanita venga nos vemos en el próximo vídeo